Salí hacia la derecha, Cristina, en el reloj. Sí, tú es que para salir... ¡Preparados ya! Pero hay que sentarse, hay que sentarse. Hay que sentarse. ¡Aquí está! ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Una suerte! Estudillo, que te cae. ¡Viva! ¡Echaro! ¡Ana! ¡No hacen penaltis! ¡Ey!